Ahora, en el próximo mes de febrero, se llevan a cabo las nuevas conversaciones, la octava ronda para que se firme un tratado de libre comercio que en realidad se llama Alianza Transatlántica de Comercio e Inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea. Esto a petición de los europeos, entre otras cosas. Pero resulta que hay cierta oposición, y de eso da cuenta el diario The Washington Post hoy en portada, especialmente de algunos sectores en Francia y tiene que ver con la comida. Resulta que los franceses se quejan, quizá con razón, de que en Estados Unidos la comida tiene una gran cantidad de componentes químicos que no solamente la pueden hacer dañina, sino que le quitan el sabor. Un escritor sobre asuntos de gastronomía en Francia, Camille Labró, ha dicho esta semana que si se firma ese acuerdo de libre comercio y a Francia la invaden los productos alimenticios estadounidenses, se habrá decretado la muerte del sentido del gusto por comer. Extrañamente en Inglaterra, en donde no son muy famosas por su buena cocina, el 39% de los ciudadanos están en contra de que se firme este tratado según una encuesta de YouGov, mientras el 13% solamente están a favor. ¿Será que la resistencia que invada la comida estadounidense a los grandes restaurantes y a los bistros y a los bares de esquina en Europa puede convertirse en un palo en la rueda para estas conversaciones? Yo creo, Juan Carlos, que el hecho de que, como bien decís, Gran Bretaña se sume a este rechazo desacredita totalmente el argumento de la comida. Ya perdió toda seriedad. Pero bueno, más allá de eso, es verdad, los franceses son esas personas que uno siente que van por el mundo sintiendo una enorme pena por todos aquellos que no son franceses. Y en serio, uno lo ve así. Pero de verdad, todo argumento es válido para defender. Yo creo que lo que hay atrás es un enorme miedo a Estados Unidos y a este mercado gigantesco que se va a crear y que en realidad el mundo va caminando lentamente a una globalización y a un mundo cibernético cada vez más grande. Cuando los cineastas pintan ese mundo imaginario al que vamos caminando y que todavía no vemos, una de las cosas que hacen es pintarnos a todos como robotitos iguales. Con lo cual es muy probable que los franceses tengan razón y el gusto se esté uniformando. Y estas cosas tienden a uniformar. Culturas, placeres, pensamientos, gastronomía, tienden a uniformar. Más allá de eso, y aparte de los argumentos, hay otro argumento de fondo con el tema de la comida. Y es que se habla del sentido del gusto y tiene razón. Yo creo que hasta en Estados Unidos hasta la lechuga es sospechosa. Uno no sabe muy bien qué come, pero come. Y si nosotros nos quedamos en la cultura gastronómica francesa, no come todo el mundo. Este es un problema. La producción de alimentos necesita de estas industrias alimenticias extrañas que uno está conociendo o innovadoras. Cuando uno habla con un criador de pollos hoy en día, de los que producen muchísimos pollos, no te dicen como un francés estoy criando un pollo. Te dicen estoy generando proteína de origen animal. Claro, es otra historia criar un pollo y generar proteína de industria animal. Lo que pasa es que con eso come más gente que con la otra. ¿Será que los gourmets franceses van a hundir en las conversaciones? Bueno, gourmets franceses o lobby agrícola. Porque lobby agrícola francés es muy importante. De hecho, el lobby agrícola francés ha dominado, ha controlado, ha condicionado a la Unión Europea prácticamente desde su fundación. Hasta hace poco, más de la mitad de los fondos del presupuesto de la Unión Europea, de la Comunidad Europea antes, iban a la agricultura francesa. Y ahí hay un proteccionismo muy fuerte. Los gourmets, yo creo que confunden la comida con la cocina. Es decir, la cocina americana es discutible, pero no es la mejor cocina del mundo. No es una gran cocina. Pero aquí hay buena comida. En Estados Unidos hay buen material, buenos productos. Este país es un continente. Hay mucha comida industrial, pero también hay carne americana, que yo no he comido carne en Francia. Jamás tan buena como la que ha comido en este país. En el trasfondo hay un antiamericanismo muy fuerte. En estas negociaciones se proyecta el antiamericanismo, el miedo al declive francés, al declive europeo. Lo extraño es que las negociaciones para el pacto comercial hayan despertado tanta oposición en Europa, cuando Europa está en una situación económica crítica y quizá necesita más Europa este acuerdo que Estados Unidos. Sin duda. Sin duda. Hay dos cosas que son muy... siempre se ponen muy de moda cuando se están negociando estos acuerdos. Es el odio a Estados Unidos y el odio al libre comercio. Son dos enemigos fáciles porque la verdad es que los detractores son muy buenos ilustrando el miedo que produce el libre comercio y no son tan buenos al presentar la alternativa. Porque realmente uno mira los índices de países y sin duda los países más liberalizados económicamente son los más desarrollados. O sea, queremos, si fuéramos latinoamericanos, ser Chile o ser Nicaragua. Queremos ser, qué sé yo, el Reino Unido o ser algún país de Europa del Este que tiene una economía bastante frenada. Entonces, no hay ninguna duda que los acuerdos de libre comercio y que el libre comercio, bien entendido, lo que genera es reducción de la desigualdad, reducción de la pobreza y desarrollo económico. Lo que pasa es que ya es responsabilidad de los gobiernos, ven, qué hacen para mitigar los efectos inmediatos y a corto plazo de ese libre comercio. Jaime Hernán. Pues, en corto yo diría que esto, otro ángulo que se puede argumentar es que este es básicamente un debate de clase. Porque yo dudo muchísimo, muchísimo que la clase media francesa, bajo las actuales condiciones, yo no imagino a estas familias de los barrios suburbanos de migrantes desfilando al mismo tiempo que este defensor de la buena cocina francesa. Porque saben muy bien que necesitan ellos productos baratos para alimentar a su prole en momentos en que el país está realmente viviendo una situación muy complicada. Si uno no hubiera visto en los últimos años la proliferación de tiendas que ya se especializan en comerciar productos incluso que están caducados en España, en Francia, en Bélgica, uno diría, no, pues, estos están defendiendo el buen gusto o se están defendiendo con las uñas de una crisis que avanza. Por eso creo que este también plantea un debate falso, un debate de clase, en el que, pues, evidentemente quienes apuestan por la comida orgánica y el buen gusto, pues, tendrán su parte de razón. Pero, dicho esto, yo creo también que la comida y el buen gusto no se va a terminar. Porque quienes consumen la comida de gourmet son las clases más pudientes. Y esas con productos o no, con hormonas de Estados Unidos importados, van a seguir consumiendo los productos de alta calidad en Francia. Y nosotros van al McDonald's de los Champs-Élysées. ¡Gracias! ¡Gracias!